Hoy Hoy más que ayer A nuevo tu presencia en mí Para proclamar Que sobre el mundo eres mi fe Porque sin ti yo sé muy bien Nada podría yo hacer Mas por tu gracia y por tu poder Es que yo vivo Porque sin ti yo sé muy bien Nada podría yo hacer Mas por tu gracia y por tu poder Es que yo vivo No 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 Si el testigo quiero ser Y sin importar Las situaciones de contrariedad Porque sin ti yo sé muy bien Nada podría yo hacer Mas por tu gracia y por tu poder Es que yo vivo Porque sin ti yo sé muy bien Nada podría yo hacer Mas por tu gracia y por tu poder Es que yo vivo Y sin importar Que es grande y temible Jehová nuestro Dios es grande Y exaltado sobre los pueblos Alabemos su santo nombre Porque es grande y temible Jehová tu nos correspondes Y perdona nuestros pecados No importa la calidad Para ti no hay dificultad No importa la calidad Para mí no hay dificultad Cuando el pueblo iba en el desierto Jehová nos protegía En el día columna de nube Y en la noche columna de fuego Cuando el pueblo iba en el desierto Jehová nos protegía En el día columna de nube Y en la noche columna de fuego Jehová tú no respondes Y perdonas nuestros pecados No importa la calidad Para ti no hay dificultad No importa la calidad Para ti no hay dificultad No importa la calidad 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 Encontrar a ti, oh mi señor Se deleita mi alma En glorificar tu santo nombre Siento tu poder Encontrar a ti, oh mi señor Se deleita mi alma En glorificar tu santo nombre Siento tu poder Porque tú eres grande Oh mi señor Porque tú eres Tímulo de amor Yo te doy mis cantos Señor Jesús Recíbelo Porque tú eres grande Oh mi señor Porque tú eres digno de adoración Yo te doy mis cantos Señor Jesús Recíbelo Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Por eso en este canto Declaro el poder Y la grandeza del Señor Los cielos cuentan la hermosa gloria de tu majestad Y el firmamento Y el firmamento sigue anunciando lo que Dios ha creado Los cielos cuentan la hermosa gloria de tu majestad Y el firmamento sigue anunciando lo que Dios ha creado Porque tú eres grande Porque tú eres grande Oh mi señor Porque tú eres digno de adoración Yo te doy mis cantos Señor Jesús Señor Jesús Recíbelo Porque tú eres grande Oh mi señor Porque tú eres digno de adoración Yo te doy mis cantos Señor Jesús Recibelo Oh 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 Alejo Oh Oh de curarnos amor eterno, y unir nuestras vidas, en la presencia del Señor, la familia, los amigos, comparten la felicidad, pues ayer solamente novios, y ahora esposos es el final. Esta felicidad que hay entre tú y yo, siempre durará, por siempre hasta el final, pues nuestro Señor, vivirá entre los dos, y Él se encargará, que muera nuestro amor. La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues ayer solamente novios, y ahora esposos es el final. Esta felicidad que hay entre tú y yo, siempre durará, por siempre hasta el final, pues nuestro Señor, vivirá entre los dos, y Él se encargará, que no muera nuestro amor. La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues al final, La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues al final, El nombre de Dios, para ti es nuestro canto, te deseamos que vengas, un feliz cumpleaños, Y en el año que empieza, se aumentaba tu ser, como allá en el mundo nueve, como allá en el mundo nueve, del libro de José, como allá en el mundo nueve, como allá en el mundo nueve, del libro de José. La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues al final, Y en el mundo nueve, como allá en el mundo nueve, del libro de José. La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues al final, Y en el mundo nueve, como allá en el mundo nueve, del libro de José. La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues al final, Y en el mundo nueve, como allá en el mundo nueve, del libro de José. La familia, los amigos, comparten la felicidad, pues al final, Y en el mundo nueve, del libro de José. La venida de Jesucristo, ahora está tan cerca, Y en el mundo nueve, del libro de José. ¿Qué es lo que está escrito? El tiempo se está acabando, y junto con mi, la oportunidad, es que es que esto viene, Hay que prepararnos, dejenme que estén preparados para el encuentro con mi señor Es que es tu mañana Hay que prepararnos, dejenme que estén preparados para el encuentro con mi señor El señor no ha venido, a llevar a su iglesia Que tiene la promesa de dar a todos la salvación Su amor es infinito, para toda la humanidad Él no quiere que tu perezcas en la terrible condenación Es que es tu miedo Hay que prepararnos, dejenme que estén preparados para el encuentro con mi señor Es que es tu miedo Hay que prepararnos, dejenme que estén preparados para el encuentro con mi señor Si los vientos te obedecen Si la mar por ti se calla Que hay hombres que dicen que tu no vives Si las flores que os la riegan La lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Yo quisiera que las flores le dijeran a los hombres Por cual vamos todas ellas fueron creadas Desde luego entenderían Que sin ti no existirían Lo más bello que en el mundo pueda haber Moves el agua fluir Con la cual tu sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra del árbol el cual te regala descanso Y entonces por que tu preguntas si hay un creador Si puedes ver y contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real no es un tonto Dios es tan grande y no se puede negar Yo sé que el vive Es lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el camino del mar que me viste cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que el vive Es lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el camino del mar que me viste cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Si puedes vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real no es un cuento Dios es tan grande no se puede negar Yo sé que el vive Es lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Yo sé que el vive Al oír el camino del mar que me viste cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que el vive Es lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el granido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Y la mansión celestial, muchas gracias Señor, te digo una vez más, gracias Jesús. Estoy agradecido Señor, por el mar y la tierra, por la luna y las estrellas, mi Dios, por su dimensidad. Hoy Jesús se ha venido a morir, para mi alma salvar, gracias te doy Señor, por la paz que me das, gracias te doy también, porque a mi lado estás. Y me has dado a mister, mucha felicidad, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mi, la mansión celestial. Muchas gracias Señor, te digo una vez más. Música Me dijeron que solo tus almas, me dijeron que solo tus almas, me dijeron que en mi vida solo tú eras mi única esperanza. Me dijeron que quisiera aceptarme, yo les dije que quisiera probarme, de inmediato mi vida toda cambió al entrar en mi corazón. Música 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 Me dijeron que solo tus almas, me dijeron que solo tus almas Me dijeron que en mi vida solo tu eras mi única esperanza Me dijeron que quisieras sacarle, yo les dije quisiera probarle De inmediato mi vida toda cambió al entrar en mi corazón No olvidas que a mi oído, mas mis ojos hoy te ven No olvidas que a mi oído, mas te llevo dentro de mi ser Jesús tu eres mi dueño, tu eres mi amigo fiel No olvidas que a mi oído, mas ahora tu eres mi rey No olvidas que a mi oído, mas mis ojos hoy te ven No olvidas que a mi oído, mas te llevo dentro de mi ser Jesús tu eres mi dueño, tu eres mi amigo fiel No olvidas que a mi oído, mas ahora tu eres mi rey Música Me canto a Dios, al Rey de la creación, porque Él me dio vida, me dio su amor. Pagarme no puedo, lo que hizo por mí, murió en la cruz, me dio salvación. Vive, oh mi Dios vive, lo siento en mi alma y lo siento en mi ser. Vive, oh mi Dios vive, muy pronto vendrá y nos quemará con Él. Música Después que Jesús fuese culpado, con gloria de Dios, Él se levantó. Música 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 Música